¿Sabés por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Suscribite a nuestro canal, dale click a la campanita. Es un encuentro de lo que denominamos de la regional patagónica. Chipoleti recibe a todos los equipos técnicos de los ministerios de educación de cada una de las provincias que componemos la Patagonia. Y bueno, con una agenda muy nutrida, dos días de trabajo junto a las autoridades del INED, del Ministerio de Educación de la Nación que nos acompañan, para poder no solamente profundizar aquellas políticas que vienen dando resultados, como la red de aulas talleres móviles, la inversión en equipamiento, en herramientas, en nuevos edificios escolares, en infraestructura escolar, sino también en el diseño de políticas públicas que necesitaremos implementar en esta mirada, por un lado, del tramo obligatorio que tiene la ETP en el caso del nivel secundario, y de su necesaria vinculación con el mundo del trabajo a través de los oficios de la educación técnica superior y también de la educación secundaria. Las escuelas técnicas de la provincia, la modalidad en definitiva, en la provincia de Río Negro ha experimentado un crecimiento muy notorio desde el 2012 a la fecha, ha aumentado su matrícula en más de un 80%, eso implica una decisión política de creación de muchos establecimientos educativos en una directa vinculación con las economías regionales, así podemos saber de nuevos establecimientos educativos en la región sur, en la zona andina, en el Alto Valle, en el Valle Medio, en la zona atlántica, siempre vinculado con las economías regionales, turismo, fruticultura, la construcción, la hotelería, la gastronomía, el sector agropecuario, la ganadería, bueno, todas las economías regionales vinculadas necesariamente con el mundo del trabajo, porque en definitiva es lo que permite que nuestras juventudes, nuestros jóvenes, adolescentes, puedan estructurar su proyecto de vida y de insertarse en el mundo del trabajo rápidamente. Una agenda que se compone de educación profesional secundaria, un nuevo formato que establece o permite concretar para muchos sectores de la juventud que no están dentro del sistema educativo hoy formal, poder garantizar lo que establece la ley que es la obligatoriedad del nivel secundario, una mesa para escuchar y para darle mucho más protagonismo y mucho más realce a las necesidades que las adolescencias, que la juventud plantea y requiere sobre la modalidad de educación técnica profesional y, como dije recién, su necesaria vinculación con el mundo del trabajo, para elaborar las conclusiones finales y puedan llegar a esa mesa federal con una red de conclusiones establecidas y construidas federalmente. La expectativa, más que todo, es darle conclusión a un trabajo que venimos haciendo durante todo el año con nuestro deporte, que como todos los años hacemos las finales de los Juegos de Río Negro acá en Vienma. Importante, ¿no? También para los chicos el incentivo de saber que esto es clasificatorio a los Juegos Evita en Mar del Plata. Sí, sí, normalmente esto se había hecho otros años ya, el año pasado no se hizo por, bueno, por algunos contratiempos, pero ya este año vuelven a ser selectivos para los Juegos Evita, que es un incentivo extra que tienen los chicos. Y acá tenemos alrededor de 300, 200 o 300 chicos, no recuerdo bien las cifras altas, de toda la provincia, son 13 atletas por categoría de cada municipio, divididos en ambas ramas. Es importante que estos chicos tengan un buen seguimiento, que se les siga dando el apoyo que corresponde para desde acá en más seguir logrando resultados y llevarlo al plano de federativos y seguir trabajando con ellos. Es importante que los municipios, que la provincia también siga aportando a esto. Es realmente un marco increíble. Hoy estamos haciendo la inauguración con el lanzamiento del martillo y, bueno, vemos todo este público que está expectante de ver cómo los competidores están haciendo su trabajo. Y, bueno, haberlos recibido ya teniéndolos instalados, habiendo almorzado, que es un poco el lanzamiento, es arrancar con el pie derecho. La verdad que es una satisfacción enorme. También teniendo en cuenta en este momento un micro que está participando de los Juegos Evita Urbano, que está viajando ya hacia Buenos Aires. O sea, realmente muy satisfecho de lo que hemos hecho y de lo que viene, porque ya el sábado, domingo y lunes, tenemos personas mayores. O sea, otra final provincial que nos lleva una logística interesante fuera de la ciudad, que también eso a veces nos complican. Y, bueno, la verdad que muy contento. Yo creo que, bueno, también hemos traído todos los jueces de la provincia, los mejores que también se sientan que nosotros les damos una importancia a estos Juegos. Y, sobre todo, ver los que van a participar en los Juegos Evita nacionales, que también tiene que ver seleccionarlo desde este lugar. Entonces les damos una posibilidad más para que, bueno, se empiecen a entusiasmar y que vean cuál es el sentido de la provincia a lo que lo apuntamos y a lo que los queremos llevar.